Te apuesto a que a pesar de haberla escuchado decenas de veces, no tienes ni idea de lo que significan las palabras en la intro del Rey León. Esta es la frase en Zulu, y aquí su traducción al español. En la película de Disney, Hércules, cuando Hades dice Lo dice exactamente en el minuto 46 de la película, la cual dura 92 minutos.